Tras conocer las novedades que próximamente llegarán a nuestros concesionarios, en cambio de rasante abrimos ahora página económica para charlar con el responsable, con Rubén Gil, de uno de los grupos de automoción más importantes de toda Galicia, que es el grupo Lucense-Ditran. Bueno, Rubén, un grupo, como yo digo, de los más importantes de toda Galicia y con nada menos que casi 30 años de experiencia. Sí, la verdad es que llevamos aquí instalados el Lugo desde el año 85. Mi padre, junto con otros socios y colaboradores, montaron una concesión de Pegaso en el año 85 y a partir de ahí se ha ido desarrollando este proyecto, incorporándose Mercedes como pieza fundamental y pieza clave en el año 91 y aquí seguimos. Además de esta marca Premium, como es Mercedes, tenéis otras marcas, también Premium, pero también marcas más utilitarias, por así decirlo. Actualmente, ¿por cuántas marcas se compone el grupo? Pues tenemos el Lancia Jeep desde el año 2006 y Nissan y Honda, que han sido las más recientes adquisiciones, que fueron en el año 2011, a febreros del 2011. Bueno, tú decías que el emblema era Mercedes-Benz, ¿no?, esa joya de la corona. Sí, claro. Mercedes es el icono de nuestro proyecto y es lo que nos ha permitido crecer a lo largo de todos estos 25-30 años. Y de las otras marcas, yo no sé, igual, ¿cuál os ha sorprendido más? Bueno, quizás la que más me haya sorprendido ha sido Honda por la calidad de sus productos. Y luego Nissan, pues la verdad es que el vehículo Cascai es un éxito de ventas y también nos ha sorprendido positivamente por el nivel de ventas. Además de todas las marcas que hemos comentado, vosotros también tenéis la venta de vehículos de ocasión y también de camiones pesados, de vehículos pesados. Sí, tenemos, por supuesto, vehículos de ocasión, desde seminuevos a cualquier marca, manejamos en nuestro departamento de vehículos de ocasión y luego manejamos en vehículos industriales, manejamos vehículos ligeros de Mercedes y de Nissan y luego vehículos pesados, manejamos la venta de camiones Mercedes en la provincia de Lugo, Orense y también Pontevedra. Y ya estamos en el 2013, hay que hablar un poco de expectativas, ¿no?, de este año para el grupo. En el 2013 tenemos expectativas de mejorar resultados con respecto al 2012. Afortunadamente se renovó el plan PIBE, lo cual está ayudándonos a vender e incluso en el sector de vehículos industriales como furgonetas, pues con la ayuda también del plan Pima parece que las cosas marchan un poquito mejor que el año pasado. Bueno, ¿y por dónde pasa un poco ya para terminar el futuro del grupo? Pues yo no sé si tenéis pensado a medio o largo plazo la incorporación de alguna marca más, de alguna concesión. Nuestra idea es consolidar las últimas marcas que hemos adquirido y, hombre, siempre si surge una oportunidad de poder ampliar nuestra gama de productos para el mercado lucense, pues estaríamos encantados siempre con los pies de plomo, o sea, siempre viendo que no fuera algo que se nos fuera de nuestras posibilidades, piano, piano, como se suele decir, poco a poco. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por haber atendido a Cambio de Rasante. Nosotros seguimos en Lugo y seguimos en el grupo DITRAN porque nos tenemos que ir corriendo a la presentación de ese espectacular indomable, dicen, CLA. Sí, sí, pues nada, pues muchas gracias. Allí nos vemos.